Estamos en la recta final de Yo me llamo prácticamente y ya cada concursante está puliendo su personaje cada vez más para parecerse a su artista favorito, al artista que está imitando. Cada vez vemos a los personajes más cercanos a los originales, se ven muchas riñas, se ven muchas discusiones, se ven muchas peleitas por ahí de los jurados y ahora los concursantes también contestan y se expresan y dicen lo que piensan. Pero pues hay algo que está dando mucho de qué hablar y es como los jurados y en especial Amparo Grisales ha protegido muchísimo a Luis Miguel, aunque no podemos negar que este es uno de los mejores personajes, pues este hombre siempre se pula en cada gala, es parecido físicamente a alcanzar la ilusión y también su voz es impecable, nadie puede negarlo. Pero muchos están diciendo que hay cierto favoritismo hacia Luis Miguel de parte de Amparo Grisales, yo quiero saber ustedes qué opinan de esto, ¿será cierto que hay favoritismo? Pues realmente los jurados no pueden tener ese tipo de comportamientos, pues a veces le tiran mucho a algunos concursantes, a veces a otros los defienden demasiado, ¿qué opinan ustedes de esto? ¿Será que Luis Miguel es conocida de Amparo, de algún familiar? Eso andan diciendo, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?